Un fuerte incendio consumió una vivienda sobre la avenida Río Lempa y calle Caribe número 11 en la colonia La Sultana. Los bomberos no habían determinado el origen del fuego, pero unos canillitas en el lugar aseguraron que se escuchó una explosión, de lo que al parecer fue un tambo de gas. Comandos de salvamento trasladaron a dos personas golpeadas cuando intentaban derrumbar un portón para rescatar unos autos. Otras personas de la familia fueron atendidos con crisis nerviosas. Con imágenes de Francisco Campos, informo para la Prensagrafica.com, Nancy Alonso.